de la tarde y 50 minutos. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Comenzaremos revisando la nubosidad de las últimas horas. ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Cómo la detectaron las cámaras del sistema de alerta temprana? Buena presencia de nubosidad, presencia de precipitaciones en todo el Valle de Aburrá, que comenzaron a presentarse aproximadamente desde las seis de la mañana. Vamos a darle paso a las imágenes del radar meteorológico, porque allí podremos ver cómo fue el desarrollo de las lluvias durante la mañana. Entonces comenzaron a ingresar desde el suroccidente de la subregión, primero entonces en estos municipios del sur, Caldas, el municipio de la estrella occidente de Medellín y posteriormente.